Mira qué delicioso agua chile verde de camarón. Esta delicia se prepara en Nayarit especialmente. Te muestro cómo lo preparé, espero te guste. Exprimo 15 limones verdes. Necesitaré un pepino lavado, con cáscara y sin semilla. 5 chiles verdes serranos sin semillas, pero si te gusta muy picante, no se las remuevas. Huelen muy picoso y como le voy a poner otra salsa, los pongo en agua con sal y poco vinagre, esto aminorará el picor. Y es que, no soy muy buena comiendo chili. Rebano media cebolla blanca. Ahora, los pongo a licuar en el vaso de la licuadora, junto con el jugo de limón. Y medio manojo de cilantro fresco, que se licue todo perfectamente. Miren qué hermoso color tiene. En mi molcajete de puerquito, trituro dos dientes de ajo, un cuarto de cucharadita de cilantro en bola, unas cuantas pimientas enteras y una cucharadita de sal marina en grano. Y a molcajetear todo. Ya todo bien triturado, incorporo el batidillo verde, solo la mitad, no cabrá todo. Limpio la piedra del molcajete, para integrar en cejida una libra de camarón pelado, desvenado y cortado tipo mariposa. Solo pongo una libra a la otra, se la agrego al resto de la salsa, para que se vaya curtiendo también. Incorporo la cebolla, un poco del sazonador, jugo Maggi. Y más o menos, la misma cantidad de salsa inglesa. Ahora a mezclar esta delicia. Ya despide un riquísimo aroma. Un poquito más de salsa, para que se marine bien. Este aguachile verde de camarón, es muy típico de los estados de Nayarit y Sinaloa, aunque ahora ya se prepara. En toda la República Mexicana, hay una gran variedad, dependiendo de los gustos y paladares. Aguacate para acompañarlo. Esto huele tan rico, que no te das una idea. Lo puedes comer directamente del molcajete. O prepararte una cazuelita, con tu salsa picante favorita. Puedes agregar otra clase de marisco, como pulpo, callo de hacha, almejas, lo que se te antoje. Mi nieto va por su segunda cazuelita. Él ama el camarón. Y es que está sumamente delicioso. Prepáralo. A mí me gusta con galletas saladitas. Y por supuesto la salsa huichol. 100% Nayaritense. No hay otra mejor para mariscos. Se me hace agua la saliva. También, lo comeré con tostada, y con esta mayonesa mexicana, con jugo de limón. Una tostadita con todo, su cebollita y su aguacate. Y esta, me la voy a preparar con salsa negra huichol. Esta salsa es imprescindible para aguachiles. También hay habanera, pero mis respetos, yo no puedo comerla, es muy picante, esa es para valientes. Agregamos la otra libra de camarón, los pusimos a marinar con la otra mitad de la salsa. En lo que hacíamos campo en el molcajete. No me despido, sino hasta pronto, si no me has seguido todavía, te invito a que lo hagas, para que no te pierdas otra de mis recetas. Gracias a todos los que ya me exigen, bendiciones para todos.